¡Suscríbete al canal! Adelante. Dominicana ha ido avanzando, no solamente en el béisbol, también en el voleibol, tanto femenino como masculino. Hay que decir que Dominicana está entre los ocho primeros países del mundo, no entre los primeros diez. Dominicana descendió al número ocho del mundo, una isla como la República Dominicana, con todos los problemas que tenemos. Habla muy bien de cómo va el deporte y ni hablar del baloncesto que acaban de ganar el derecho a participar en un mundial de la disciplina. Ubaldo Jiménez ponchó a diez rivales en siete entradas. Azdual Cabrera, John Gomes y Carlos Santana aportaron sendos cuadrangulares para que los indios de Cleveland superaran cuatro por tres a los Reales de Kansas City. Cleveland permaneció empatado con Baltimore a juego en medio de Tampa, en pos del segundo wild card. Los Reales se rebalaron a cuatro Juegos de los Rayos. Los Piratas de Pittsburgh aseguraron su primera campaña con más triunfo que derrotas desde el año de 1992 al superar una por cero a los Rangers de Texas en un duelo de picheo ganado por el novato Gary Cole. Cole ponchó a nueve hombres la mayor cantidad de su carrera. Jude Alvarez fue el lanzador derrotado. Marlon Berg empalmó un doblete de dos carreras en el séptimo episodio. Por los Piratas, Pedro Álvarez se fue de 3-1 con una empujada. Stanley Marte y Félix Fier no tuvieron turnos oficiales al bate. Por los Rangers, Adrián Beltré se fue de 4-1. Ya todo está preparado para que esta noche República Dominicana vaya en contra de Puerto Rico en las semifinales del campeonato premundial que se juega en Venezuela. Los quisqueyanos lograron su primer objetivo de llegar a esta etapa y clasificarse para el Mundial de España 2014. Bueno, antes de irme, mañana es el desayuno del Club Mauricio Báez. Desde allá le vamos a traer a muchos deportistas que se dan siempre cita en el desayuno obligado de cada año del Club Mauricio Báez. Es todo lo que tenemos por el momento. Continuamos. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Idelfonso Ureña por esas informaciones deportivas. Continuamos ahora con otras noticias de intereses que tras recibir varias advertencias de los dirigentes transportistas y choferiles del país de que estos paralizarían el transporte en todo el territorio nacional si el presidente Danilo Medina no reajustaba los subsidios y precios de los combustibles, finalmente el gobierno decidió atender dichos reclamos. El mandatario Medina designó una comisión para revisar el combustible que cada mes entrega el gobierno a los distintos sindicatos choferiles, lo que es visto con agrado por la Confederación Nacional del Transporte, CONATRA. Felicitar al presidente de la República por la comisión designada para verificar la entrega de los combustibles en República Dominicana y especialmente en el sector de transporte. La referida comisión está integrada por el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, los directores de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de Andino Peña, del Fondo para el Desarrollo del Transporte, Cristóbal Cardoso, de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Héctor Mojica, y el viceministro de la Presidencia, Henry Molina. El Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra el chofer del vehículo que provocó la muerte de tres personas durante la celebración del triunfo del equipo de baloncesto Indios de San Francisco. Juan Zacarías Trinidad fue enviado a la justicia por la muerte de los jóvenes, Giovanni Reynoso Bueno, Reynaldo Gallurdo y Víctor Manuel Taveras. Otras seis personas resultaron heridas durante el accidente provocado por Trinidad ocurrido el pasado 5 de septiembre. Fueron otro tema, el Colegio Dominicano de Bioanalistas y Sindicato de Enfermería anunciaron que en los próximos días se iniciarán una jornada de protestas en demanda del pago de más de 40 millones de pesos por concepto de incentivos. La salud dijeron que el plan de protesta busca que el Ministerio de Salud Pública cumpla con el pago de los incentivos. Bueno, y el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, visitó esta tarde al presidente del grupo de medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Acompañaron a Salcedo el secretario general de la alcaldía, señor Andrés Navarro, así como Xiomara Espaillat, encargada de protocolo, y el comunicador Omar Liriano, director de Relaciones Públicas. Además, participaron en el encuentro el licenciado Domingo del Pilar, director de prensa del grupo Telemicro, Percio Maldonado y Mayor y Espinosa, dos de los productores de Matinal, así como Geraldino González, subdirector de prensa. El alcalde Roberto Salcedo y el señor Gómez Díaz hablaron sobre diversos temas, especialmente municipales. En el juez de atención permanente del Distrito Nacional dispuso este martes el envío a la cárcel de La Victoria a dos implicados en el asalto de un camión de transporte de valores en la compañía La Confianza, quienes cargaron con 81 millones 292 mil 245 pesos del Banco Popular. El magistrado José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Wilson Rodríguez Dicen, el menor, y Carlos Manuel Burgos González, alias El Monstruo o Junior, esto tras determinar que en su contra existen elementos comprometedores en el robo millonario. El camión del transporte de valores de la compañía La Confianza fue asaltado el pasado 20 de agosto con la participación de los empleados Juan Alejandro Aquino Lebrón y Ramón Arturo Bremen. Bueno, y Omar Fernández, hijo del expresidente de la República, Leonel Fernández, expresó este martes su satisfacción por haber realizado su pasantía en derecho en la Fiscalía del Distrito Nacional. Omar Fernández, hijo mayor del expresidente de la República, dijo sentirse feliz, al igual que su padre, Leonel Fernández, por graduarse el próximo sábado de licenciado en derecho. Estoy muy bien contento y sobre todo yo también, que ando ofreciendo lo que estudié y, bueno, pues contentísimo. Omar Fernández señala que lleva varios meses realizando su pasantía en derecho en el séptimo subjuzgado de la instrucción de la Fiscalía del Distrito Nacional. Bueno, Ani, vamos a enterarnos que nos tiene hoy Inmaculada en las informaciones del arte y los espectáculos. Buenas tardes, Inmaculada. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y para hoy tenemos el video de Romeo Santos, propuesta indecente que firmó en Buenos Aires. También Miley Cyrus hace un escandaloso videoclip que ha dado mucho de qué hablar. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a verte, no vas conmigo. El cantante de origen dominicano, Romeo Santos, estrenó ayer el videoclip Propuesta Indecente, el primer sencillo de su nuevo álbum, Fórmula Volumen 2. El video musical, filmado en Buenos Aires, tuvo como protagonista a la actriz mexicana Eiza González y fue dirigido por Joaquín Cambre, cuya producción se realizó durante 16 días y muestra cómo el deseo puede llevar a una propuesta indecente. Luego de su escandalosa presentación en los MTV Music Awards, la cantante Miley Cyrus continúa dando de qué hablar con su nuevo video musical, en el que sale totalmente desnuda. En el video, la intérprete de 20 años de edad aparece colgada de una bola de demolición como Dios la trajo al mundo mientras canta una balada acerca del desamor. Además, a causa de su comportamiento, la revista Vogue canceló una portada que tenía prevista con la ex Hannah Montana por considerarla que sería de mal gusto y que darle una portada de sus ediciones sería perjudicial para la imagen de Vogue. Y el merenguero Omega volvió a ser el centro de atención en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde acudió ayer a un caso y terminó detenido por varias horas por otro. Al final logró salir libre tras un acuerdo con la creyente, la madre de su hija de ocho años. Al merenguero Urbano se le acusa de incumplimiento de pago de 11 meses de manutención mensual de 10 mil pesos a la hija que procreó con Wendy Rodríguez Romero. El Papa Francisco envió un mensaje a la madre del músico Gustavo Cerati, Lilian Clark, a quien le reconoció su valentía por seguir esperando una mejoría del fundador del desaparecido grupo de rock Soda Estéreo. La madre de Cerati le envió el 20 de agosto pasado una carta al Papa para pedirle una oración por él, quien lleva tres años en coma luego de un accidente cerebral. Bueno, señores, el cine dominicano sigue dando pasos importantes. Esta noche se presenta en el Festival de Toronto, Canadá, la película dominicana Cristo Rey. Esperamos que le vaya muy bien. Es todo lo que tenemos en el mundo del espectáculo. Será hasta mañana. Muchísimas gracias, Inmaculada. También nosotros aprovechamos y nos despedimos por el día de hoy. Les recordamos que mañana nos encontramos nuevamente. Así es, bendiciones para todos. Gracias por la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!